Tú me tocas y me vuelves loco Y no quiero ni esperar un poco Pa' sentir lo rico de tus labios En mi boca como un vino caro Tal vez te parezca exagerado Pensarás que estoy enamorado Pero amor eso se queda corto Cuando te reflejas en mis ojos Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Me haces querer ser de ti exclusivo Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Con tu calorcito me amorco al frío Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Me prendes completo en sólo un ratito Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Contigo siempre hay ganas de repetirlo Y lo hacemos a la una, lo hacemos a la tres Y yo vuelvo a desear que a la cinco a la seis Son como dos imanes, tu piel y mi piel Tu cintura y la mía se llevan tan bien Y nos damos el primer besito Y mis manos bajan despacito Para disfrutar el recorrido Por esos paisajes de tu cuerpo tan bonito Tú, sólo tú, sólo tú, 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 tú Me haces querer ser de ti exclusivo Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Con tu calorcito me amorco al frío Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Me prendes completo en sólo un ratito Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Contigo siempre hay ganas de repetirlo Sabes, amor Tú me tocas y me vuelves loco Y no quiero ni esperar un poco Pa' sentir lo rico de tus labios En mi boca como un vino caro Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Me haces querer ser de ti exclusivo Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Con tu calorcito me amorco al frío Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Me prendes completo en sólo un ratito Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Contigo siempre hay ganas de repetirlo Yo te lo hago a la una Tú me lo haces a las tres Soy cómodo, soy mani Tu piel y mi piel Y nos damos el primer besito Y mis manos bajan despacito Para disfrutar el recorrido Por esos paisajes de tu cuerpo tan bonito Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Me haces querer ser de ti exclusivo Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Con tu calorcito me amorco al frío Tú, sólo tú, tú, tú Tú, sólo tú, tú, tú Tú, sólo tú, tú, tú Tú, 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 tú Si fueras consciente que así de repente Metiste en mi mente Querría por siempre entre toda esa gente Me tienes muy loco, me tienes demente Tal vez te parezca exagerado Pensarás que estoy enamorado Pero amor, eso se queda corto Cuando te reflejas en mis ojos Tú, sólo tú, sólo tú No te duermas Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Me haces querer ser de ti exclusivo Tú, sólo tú, sólo tú, tú, tú Con tu calorcito me...